Queridos amigos del Alexio Divino Online Reciban ustedes un inmenso cariño desde nuestra parroquia Santa María de las Condes en Santiago de Chile Nuestro Alexio de hoy va a ser con el segundo domingo de julio El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, dice el Señor Para comenzar nuestro Alexio vayan anotando los textos que van saliendo en la pantalla Ahora que ya los anotaron nos ponemos en la presencia del Señor a la escucha de su palabra Pidiéndole que nos unja con su espíritu para escuchar su voz Lo que se nos dice a cada uno de nosotros en nuestro corazón en este día de hoy con estos textos En compañía de nuestra Madre Santísima Comenzamos nuestra Alexio Divina En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahora les voy a leer los textos que corresponden a este domingo Del Libro de los Reyes Un día, el Liceo pasó por su Nam Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí Y ella dijo a su marido Mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa Es un santo hombre de Dios Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara Y así, cuando él venga, tendrá donde alojarse Un día, el Liceo llegó por allí Se retiró a la habitación de arriba y se acostó Entonces, llamó a Yehasi, su servidor Y le preguntó ¿Qué se puede hacer por esta mujer? Yehasi respondió Lamentablemente, no tiene un hijo Y su marido es viejo Llámala, dijo Liceo Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta Y Liceo le dijo El año próximo, para esta misma época Tendrás un hijo en tus brazos Palabra de Dios Cantaré eternamente el amor del Señor Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones Porque tú has dicho Mi amor se mantendrá eternamente Mi fidelidad está afianzada en el cielo Feliz el pueblo que sabe aclamarte Ellos caminarán a la luz de tu rostro Se alegrarán sin cesar en tu nombre Serán exaltados a causa de tu justicia Porque tú eres su gloria y su fuerza Con tu favor acrecientas nuestro poder Sí, el Señor es nuestro escudo El Santo de Israel Es realmente nuestro Rey De la carta de San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos ¿No saben ustedes Que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús Nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte Para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre También nosotros llevemos una vida nueva Pero si hemos muerto con Cristo Creemos también que viviremos con él Sabemos que Cristo después de resucitar No muere más Porque la muerte ya no tiene poder sobre él Al morir Él murió al pecado Una vez por todas Y ahora que vive Vive para Dios Así también ustedes Considérense muertos al pecado Y vivos para Dios En Cristo Jesús Palabra de Dios Aleluya Ustedes son una raza elegida Un sacerdocio real Una nación santa Un pueblo adquirido Para anunciar las maravillas De aquel que los llamó de las tinieblas A su admirable luz Aleluya Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Dijo Jesús A sus apóstoles El que ama a su padre O a su madre Más que a mí No es digno de mí Y el que ama a su hijo O a su hija Más que a mí No es digno de mí El que no toma su cruz Y me sigue No es digno de mí El que encuentre su vida La perderá Y el que pierda su vida por mí La encontrará El que los recibe a ustedes Me recibe a mí Y el que me recibe Recibe a aquel que me envió El que recibe a un profeta Por ser profeta Tendrá la recompensa de un profeta Y el que recibe a un justo Por ser justo Tendrá la recompensa de un justo Les aseguro Que cualquiera que dé a beber Aunque sea solo Un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños Por ser mi discípulo No quedará Sin recompensa Palabra del Señor Ahora que ya leímos Estas preciosas lecturas Como siempre Vamos a hacer unos minutos De silencio Para releer lentamente Muy lentamente Subrayando toda palabra Toda frase Que nos va tocando Más al corazón Que nos interpela En las cuales El Señor Algo nos quiere decir A cada uno de nosotros En particular Hagamos silencio Más al corazón Amén. 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 Mateo 10.39 Mi amado Jesús, yo te respondo a ti. Tú conoces mi único y gran deseo. Concédeme la gracia para él. Y así, perdiendo mi vida, iré para encontrarla en ti. Hasta el día en que seas tú totalmente en mí. Sin tu gracia, nada puedo y nada soy. Concédeme tu gracia, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Amén.